La idea de hoy es poder construir un dashboard con el manejo de las tablas dinámicas. La presentación que nosotros vamos a realizar es la siguiente, que se encuentra acá. Este es el reporte que nosotros queremos obtener. Este es el informe final. Donde usted va a poder visualizar acá algunos porcentajes, que son algunos indicadores, que se obtuvo de estos resultados, que usted visualiza acá. Acá vamos a tener una imagen que va variando dependiendo, en este caso, el primer producto elegido. En este caso dice Gloria, la marca. Entonces acá aparece la foto de la marca, ¿no? Gloria. Acá en el segundo caso dice Live, y acá también aparece lo que es Live. Debajo aparece el producto, que es mantequilla. Acá aparece queso, ¿no? Ahí están los valores. Acá se menciona el vendedor, el nombre de vendedor, acá el nombre del cliente, ¿no? Debajo. Y si te das cuenta que hay como una persona, y el porcentaje obtenido es el 17% acá, de lo que obtuvo este vendedor. Entonces, en este reporte nosotros vamos a poder trabajar el día de hoy. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya vamos a empezar, ¿ya? Ya ustedes un poco manejan lo que es el tema de tablas dinámicas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a poder construir de la hoja TD, acá está vacío, acá vamos a insertar todas las tablas. Luego tenemos la hoja Data, donde está la información con la cual nosotros vamos a trabajar. Acá está toda la información con la cual nosotros vamos a obtener este reporte. Y acá se encuentra todo, mira, toda la información, vamos a ver cuántos datos hay. Estamos hablando casi de mil valores, ahí están, mil datos. Mil registros, en este caso, para esta información. Ok, ahora, si posteriormente yo quiero agregar más registros, que la idea sería poder construir lo que es una tabla. ¿Por qué? Porque una de las propiedades de las tablas, que cada vez que tú agregues nuevos registros, automáticamente estos registros, luego de verse agregados, tú lo puedes actualizar. Entonces, en actualizar, si esta tabla está vinculada o está relacionada a varios resúmenes, estos resúmenes se van a actualizar. Esa es la idea. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es construir este cuadro, la cual yo, posteriormente, voy a agregar más registros. Esto bien, lo voy a construir o lo voy a crear como una tabla. Entonces, miren. Yo voy a ubicar dentro del cuadro, me voy a la fecha de insertar. Y acá voy a encontrar un grupo, miren, jóvenes. Este grupo se llama, en este caso, la pestaña se llama insertar, y este grupo se llama tablas. Este grupo consiste en tres botones. Uno, tabla, tablas dinámicas recomendadas, y la tabla dinámica. En este caso, ¿qué hemos dicho? Que primero lo vamos a convertir en una tabla. Entonces, el primer paso es convertir este cuadro en tabla. Entonces, hacemos clic en tabla. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es convertirlo en tabla. Entonces, nos ubicamos, hacemos un clic. Ya. Te vas a dar cuenta que marca todo el perímetro, en este caso, ya en el rango. Ya lo selecciona. Y te dice que la primera, que esta tabla, o cada columna de este cuadro, la primera fila es encabezado. Entonces, eso es lo que tú tienes que marcar acá. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Sí tiene encabezados. Si tu tabla no tuviera encabezados, no marcaría esa opción. Entonces, va a crear una nueva fila, donde tú vas a poder colocar el encabezado de cada columna. En este caso, no sea así, porque ya tiene la tabla en un encabezado. Entonces, tú marcas acá, que tu tabla tiene encabezado. O sea, que cada columna tiene un encabezado. Entonces, aceptas. Ya. Entonces, reconoce como la primera fila, como el encabezado. Si te das cuenta, dicen los encabezados, nombre de vendedor, cliente, categoría, marca, y así sigue la secuencia. Aparte, que se activa una pestaña de nombre de diseño, siempre y cuando la tabla esté seleccionada. Acá vas a encontrar grupos como propiedades. Acá tienes la opción para cambiar el nombre de la tabla, si tú deseas. Herramientas, datos externos, opciones de estilo, y los estilos de la tabla. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer es para reconocer esta tabla, es darle un nombre. Entonces, yo voy a ubicarme a cambio. Acá dice tabla 1, dice a cambio. Estamos en diseño. Tabla 1. Hacemos un clic. Borro lo que aparece ahí. Y le voy a poner una otra. Voy a poner ventas. Así voy a llamar a mi tabla. Así voy a llamar ventas. Enter. Ya está. Entonces, ya se llama ventas. Este cuadro. Entonces, con este cuadro, nosotros vamos a empezar a construir nuestro informe. Recordemos un poco las columnas que tienen. Tenemos el ID, tenemos la fecha, el país, la ciudad, el nombre del vendedor, el cliente, categorías, la marca, el producto, la cantidad vendida y el importe obtenido. Esa es la información con la cual trabajamos. Ok. Ya, se llama ventas. Vamos a crear la primera tabla, que es este primer reporte, donde vas a visualizar los vendedores y la cantidad vendida por cada vendedor. Ya, esa es la idea. Este primer reporte. Entonces, vamos a generarlo acá. Ya tenemos acá, se llama ventas. Vamos a ir a TV. Y nos vamos a ubicar acá. En la celda A2. Vamos a iniciar por acá. ¿Qué vamos a mencionar acá? Vamos a decir que a partir de esa celda, voy a insertar la primera tabla. Entonces, mira, yo me ubico en A2. En A2 voy a hacer clic en la ficha de insertar. Y ahora, en el grupo tablas, ya no voy a elegir tablas, porque ya la construí. Ahora lo que voy a hacer es hacer clic en la opción que dice tabla dinámica. Entonces, mira, digo, la ubicación. Mi hoja se llama TD. ¿Recuerda la hoja se llama TD? A partir de la celda A2, inserto mi tabla dinámica. Entonces, yo hago clic acá. Tabla dinámica. Lo primero que me solicita, si esta ventana, es con qué datos vas a construir tu resumen. Entonces, acá, en esta opción, yo trajo con ventas. ¿Te recuerdas? Tu tabla se llama ventas. No es un rango, es una tabla con la cual vas a trabajar. Se llama ventas. Ventas. Y la ubicación, que es la segunda parte, donde voy a colocar la tabla, ya tiene, ¿no? Hoja TD, la celda A2. Ok, ya está la ubicación. Entonces, simplemente acá yo voy a poner el nombre con el cual lo he construido, se llama ventas. Y luego, acepto. Ya, en esta ubicación, insertamos la tabla dinámica, esa tabla dinámica 1. Tabla dinámica 1. Ya está. Ok, ahora, al momento de insertarse la tabla dinámica, recuerden algo, se activa la lista de campos. Acá se encuentra la lista de campos. Ya, acá está cada columna de la tabla, se convirtió en un, mejor dicho, cada columna de la tabla se convirtió en un campo. Acá están todos los campos. Con los cuales tú vas a poder interactuar para construir una tabla dinámica, un resumen. Muy aparte de eso, tenemos acá lo que es la ficha analizar y la ficha diseño. Para darle un poco de formato. Ya, en analizar tenemos grupos como tabla dinámica, donde tú puedes cambiar el nombre de la tabla, recuerda que se llama tabla dinámica 1, pero si tú insertas entre 10 o 20 tablas dinámicas y para poder reconocer cada tabla, es mejor que tú le pongas un nombre para que sepas, ah, esta es mi tabla dinámica donde hice un resumen, no sé, por productos. Esta es mi tabla dinámica donde hice un resumen por vendedores. Entonces, yo recomiendo que le pongas nombres a las tablas para que las puedas reconocer. ¿Y en eso en qué te va a ayudar? Cuando tú quieras filtrar o crear una segmentación, que es un pequeño filtro que tú generas, ¿está bien? Es mucho más rápido, más fácil poder reconocer la tabla si es que le has asignado un nombre. A diferencia que tú insertes un montón de tablas y todas las tablas, no sé, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, y tú quieres reconocer, a ver, la tabla 5 es la tabla de ventas, no me acuerdo. O sea, se hace un poco más complicado. En cambio, cuando tú le asignas un nombre es mucho más fácil. O sea, mira, yo lo primero que voy a hacer es darle un nombre. Se llama tabla dinámica 1, lo voy a poner acá, voy a borrar acá todo, voy a escribir en mayúscula TD, de tabla dinámica, y voy a poner acá vendedor. Vendedor, las tres primeras letras de vendedor, y le voy a poner acá cantidad. Hasta ahí, mira. TD, vendedor, cantidad. Es la primera que voy a crear. Voy a crear un resumen del vendedor por las cantidades vendidas por cada uno de ellos. Enter. Y fíjate que el nombre de la tabla de cambio. Se llama TD, ven cantidad. Entonces, esta tabla tiene ese nombre. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una es que ya le puse el nombre, que es importante para mí, para luego poder, si es que tuviera varias tablas, poder usar una segmentación y poder reconocer al momento de querer asociar a esa segmentación las tablas que yo quiera. ¿Y cómo voy a reconocer esas tablas? Por los nombres que yo le asigne. Es mucho más fácil. Ok. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mira. Voy a agregar acá, como les comentaba, quiero el vendedor y la cantidad. Entonces, voy a agregar el nombre del vendedor. ¿Cómo agrego un campo a un área? Acá tengo cuatro áreas. Filtro, columnas, filas y valores. Simplemente arrastrando. Nombre del vendedor. Lo haces un clic sostenido y arrastras y sueltas en el área que tú quieres. En este caso, el área que voy a elegir es filas. Y ahí están todos los vendedores. Ya. ¿Y ahora qué voy a agregar? Voy a agregar la cantidad. La cantidad la agrego a valores. ¿Ya? Ahora, al momento de agregar valores, hay una función que es por defecto, que es la función suma. Que es la función que siempre se va a activar cuando tú agregas algún campo numérico a valores. Siempre va a ser así. ¿Correcto? Es la función que viene por defecto, es la función que se aplica. Pero si tú quieres, puedes cambiar también la función. ¿Cómo haces eso? Te ubicas sobre cualquier cantidad. Hay varias formas. Vamos con la forma más fácil. Te ubicas en cualquier monto. Le haces un clic derecho. Y elige la opción que dice acá resumir valores por. Resumir valores por y ahí vas a encontrar una lista de funciones. Con las cuales tú puedes interactuar. Suma, recuento, promedio, max, min, producto. Puedo coger recuento. Ahí está. Te estoy contando, ¿verdad? ¿Cuántos registros tengo por cada vendedor? Acá, mira. Quiero hallar, en este caso, mira, resumir valores, promedio, ahí están los promedios. Vamos a elegir acá, max, y está la máxima cantidad vendida por cada vendedor. min, la mínima cantidad vendida por cada vendedor. Productos, una multiplicación, está multiplicando. En este caso, yo quiero sumarlo, pero quiero que te des cuenta que ahí se encuentran, ¿no? los valores. ¿Cómo cambiar una función por otra? Ya. Lo primero que voy a hacer acá, es darle un poco de presentación a esta tabla. Entonces, mira, voy a elegir cualquier número, y lo primero que voy a hacer es darle un formato. Entonces, mira, le hago un clic derecho, y elijo la opción que dice formato de número. Al elegir esta opción, voy a aplicar un formato. El formato que le aplica a esta celda, se va a aplicar para todos los valores de esta columna. Pero si elijo formato de celda, solamente, le estoy aplicando un formato solamente a la celda seleccionada. En este caso, quiero para toda la columna, entonces elijo la opción formato de número. Hacemos un clic. Nos aparece la ventana formato de celda, donde tú vas a elegir la categoría que tú quieras, si quieres convertir monedas, contabilidad, fechas, horas, porcentajes, tú eliges. En este caso, quiero como cantidad, solamente número. Número. En este caso voy a borrar los decimales, no quiero ningún decimal. Y voy a usar acá la opción que dice usar separador de miles. Lo voy a separar. Tengo una mejor presentación. Ok. Una vez que ya aplique el formato, que ya coloco los datos, acepto. Ya está, mira, le da una mejor presentación a los números. ¿Qué más? Quiero que esté ordenado. Este reporte se llama plantilla reporte top 10. Y eso acá hace referencia. Que entre estas ventas, yo quisiera saber cuáles son los 10 mejores vendedores, los 10 mejores productos, y los 10 mejores clientes. Por eso se llama top 10. Los 10 mejores. Sea en productos, sea en clientes, o sea en vendedores. Entonces, yo necesito los primeros 10. Entonces, yo voy a ordenar. Mira, ¿cómo tengo es? Mira, te ubicas en cualquier monto, clic derecho, y elige la opción ordenar. ordenar de mayor a menor. Ordenar de mayor a menor. Entonces, yo lejo la opción que dice ordenar de mayor a menor. Y fíjate que se ordenó. Ahí está bien. De mayor a menor. O sea, para que esto surja de alguna manera sea interesante el ordenar y la columna pueda servirte de mayor a menor, siempre lo tienes que hacer con un solo campo. A veces me ha pasado hacer esto, ¿no? Mira. Que a veces le agregan otro campo más. ¿Ya? ¿Ya? Y en base a eso lo quieren ordenar. Lo ordenan de menor a mayor. ¿Ya? Pero fíjate que se ordena solamente dentro del bloque. No es en todo, mira. Sobre este bloque cambian de menor a mayor. Sobre este bloque de menor a mayor. Pero yo quiero sobre todo. O sea, ahí hay un poco de complicado se dan los datos. Entonces, cuando tú quieres ordenar una sola columna, solamente trabajas con un solo campo. Luego que ordenaste con los valores que tú quieras, recién agregas el segundo campo para darle una mejor presentación nada más. Pero los datos ya están ordenados. Solamente se ordena siempre y cuando trabajas con un solo campo en filas. No con dos. Con un solo campo. Entonces acá tienes la opción de poder ordenar libremente de mayor a menor. Y ahí está ordenado los valores. Ok. ¿Qué más? Y hemos ordenado, recuerda, mira los pasos. Hemos ordenado, hemos definido la función, que es la función suma, hemos dado un poco de formato, número, usar separado de miles, cero decimales, y lo último que hicimos fue ordenar los datos. Para obtener primero los mayores y al final están en cuenta los mayores. Digo, top 10, los 10 primeros, entonces, los 10 primeros. Esos serían los 10 primeros, los 10 mejores vendedores en este caso. Ahora, pero en mis reportes si yo me doy cuenta, acá no solamente aparece el nombre de vendedor, también aparece la ciudad de ese vendedor. Mira, fíjate acá, si ustedes se dan cuenta, el reporte hace mención a Barcelona y al costado el nombre del vendedor. Entonces, ¿cómo genero eso? Vamos a ver. Una es que ya tengo los dos campos, voy a elegir la opción ciudad, ciudad. Y esta ciudad la voy a agregar acá, debajo de fila. y lo agrego acá, ciudad debajo. Va a aparecer debajo, yo no quiero que se coloque acá, quiero que se acosta a la altura en una nueva columna. Ahora, para revisar ese tipo de detalles, ¿qué más voy a tener que modificar? Mire, hemos modificado, en este caso no hemos usado todavía la opción de analizar, no importa todavía, pero sí voy a usar la opción diseño, la pestaña diseño. Y en esta pestaña diseño, y en la pestaña diseño sí voy a usar este primer grupo de nombre diseño, y acá tiene cuatro opciones las cuales tú vas a poder cambiar como subtotales, totales generales, diseño de informe, y fila en blanco. Entonces, los tres primeros sí voy a modificar. ¿Y qué valores voy a modificarlos? Mira, primero, la opción que dice subtotales, le voy a decir no mostrar. Es el primer detalle que vas a realizar en todas las tablas que vamos a poder generar ahora. Ya, para la mejor presentación. Segundo, tú hiciste totales generales tampoco, lo desactivo para filas y columnas. Ya, tercero, de los tipos de diseños que muestra, el que está ahorita activo es el formato compacto. Pero tú lo puedes cambiar por esquema o por tabular. Yo voy a escoger formato tabular. Y lo voy a colocar acá en una columna nueva, mira, ¿ves? Y lo presenta de esta manera. No ha alterado nada a la cantidad porque sigue estando la primera cantidad, ahí está la segunda y así sigue la secuencia. ¿Te das cuenta? Aunque, mira, acá surge un detalle, no está bien, ¿no? Acá es 42, 140 o 122, ahí está. Siguen ordenados en forma correcta. Ok, entonces, recuerda que esta es su tabla, te debe en cantidad, estos son tus valores, ahí están los datos. Y así quedó. Una vez que así queda la información, yo voy a generar en base a estos datos, yo quiero mostrar mi reporte, mira, acá, en este primer cuadro, este informe. Ya, entonces, acá tenemos el cuadro. Ya, a ver, hasta acá, voy a... Ok, entonces ya tengo el primer reporte. Fíjate la ubicación, A3, B3, C3. Entonces, voy a trabajar el primer reporte acá. Esto es una imagen, nada más. Y esto se voy a aumentar el tamaño. Ya, y voy a generar el caso. El primer reporte es el caso. Top 10. Ya, primero necesito colocar acá los valores. Que aparezca 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la primera celda, donde es de 10, de 10, sí voy a colocar un valor, 1. En la primera celda nada más. Pero en la segunda celda quiero que se incremente dependiendo del valor que se crea al costado. Si acá hay un dato, acá que aparezca 2. Acá hay un dato, aparece 3. Si no hay nada, al costado, acá no aparece nada. Entonces, este valor, para que se pueda incrementar dependiendo del valor que se encuentra acá, lo voy a ingresar a través de una condicional. Recuerda, acá, en la celda de 11. Entonces, voy a colocar una condicional acá. Voy a poner, igual, sí, voy a decir lo siguiente. Digo, si la celda que se encuentra acá al costado, que es la celda E11, recuerda, esta es la columna E, y acá sería la celda E11, va a ser igual, ya, si esa celda, al momento, voy a comparar, si la celda se encuentra vacía, significa, como ahora, que no hay ningún valor, entonces, coma, ya, mi caso es punto y coma, el de usted de repente es coma, ahorita lo voy a cambiar, ya, coma, ¿qué quiero que realice? Si en esa celda no encuentra nada, entonces, que no muestre nada, pues, vacío, pero, si encuentra algún valor ingresado en esa celda, ¿qué quiero mostrar? Ah, lo que voy a mostrar es, el valor donde se encuentra uno, que te acuerdas que lo ingresamos directamente, ese valor, lo voy a sumar más uno, más uno, y eso es todo, enter. Entonces, mira, si acá no hay nada ahorita, acá vacío, por la condición que tú has establecido, pero si en esa celda pongo algún dato, acá aparece el número dos, porque suma este más uno, ok, entonces, esta fórmula, la voy a visualizar acá, quiero que la veas, cómo se está construyendo, ahí está, mira, copia, la verá unos segundos, recuerda que es punto y coma, o coma, ¿no? Dependiendo. Muy bien, entonces ya tenemos acá la fórmula, y esta fórmula, la voy a copiar hacia, abajo, hasta el último valor, lo copio, a partir de acá, lo copio hacia abajo, entonces, mira, si yo ingreso acá un dato, aparece dos, si vuelvo a ingresar el siguiente, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hasta diez, estos los diez primeros, este valor acá no, o no, porque acá lo hemos ingresado directamente, pero aparece diez, yo borro algunos, suprimir, y mira, no aparece, está el número siete, ¿no? Entonces, esa es la idea de trabajar con esta fórmula. Ya, entonces, esta columna que estás viendo, la cual acabamos de construir con el primer valor ingresado, a partir del segundo, es una fórmula, esta columna, la voy a copiar, y la voy a pegar a todos, acá también, pegar, acá, lo pego, lo voy a pegar, lo pego, y por último acá también lo voy a pegar. Ya, entonces hemos copiado para todos. Ok, y ahora que hacemos lo siguiente, acá, como estamos trabajando en base a esta tabla, pues quiero colocar los diez primeros, ¿recuerda? Entonces yo hago lo siguiente, voy a escoger acá, en este caso el nombre, mira, se encuentra en A3, B3, C3, entonces yo digo acá, voy a poner acá, voy a decir, sí, mira, voy a hacerlo de una forma, que no es adecuada, solamente para que te des cuenta, mira, voy a decir, sí, esa celda, mira, es igual, a vacío, coma, punto y coma en este caso, que muestre vacío. Caso contrario, mira, voy a elegir la celda, Barcelona, la voy a concatenar, ya, con un espacio, guión, espacio, comilla, y lo vuelvo a concatenar, unir, con la celda donde se encuentra la persona, ahí está, cierro paréntesis, enter, y me aparece acá, ¿no? Barcelona, Karina, Yurivilca, Yurivilca, y este valor, lo arrastro, y lo copio para todos, ahí encuentro a todos, ¿ves? Fíjate, cómo es la fórmula, me distanio, TD, ¿por qué? Porque es la hoja donde se encuentra, la celda 3, si es igual a vacío, entonces, que muestre vacío, caso contrario, que muestre primero, en este caso, la ciudad, lo voy a unir, tres de un guión, y, y luego voy a mostrar el nombre del vendedor, ahí está, de nuevo, a ver, de nuevo, ya, me ubico acá, digo, igual, sí, ya, voy a ponerle un poquito más grande, ok, entonces, colocamos acá, sí, mencionamos acá, vamos a la hoja TD, elegimos, donde se encuentra 3, primero, fíjate cómo se coloca, está bien, decimos, igual, si esta celda, que es la de la hoja TD, la celda 3, es igual a vacío, tú sigues acá, en la barra de fórmulas, punto y coma, mi caso, de repente ustedes coma, entonces, si eso es igual a vacío, muestro vacío, caso contrario, que voy a mostrar, primero quiero que vaya, que vaya la ciudad, y luego el vendedor, entonces, hago clic en la ciudad, lo concateno con el símbolo ampersand, leo comillas, porque quiero unirlo con un guión, y lo vuelvo a unir, para que aparezca ahora aquí, el nombre del vendedor, cierro paréntesis, y presiono enter, y ya está, y acá aparece, y luego de acá, simplemente lo que hago, es copiarlo hacia abajo, y ahí tengo los 10 primeros, nos ubicamos, colocamos sí, nos vamos a TD, ahora evaluamos la celda, que se encuentra acá, que es C3, ahora, este es un detalle, mira, este es un detalle, que yo no quería que suceda, pero pasa, mira, elijo la cantidad, y mira lo que pasó, aparece, la cantidad, la celda, ciudad, aparece el nombre del vendedor, aparece una función de nombre, importar, datos dinámicos, esto es lo que no quería que suceda, que es una función, esto si presiono enter, correcto, muestra errores, o sea, una, la fórmula está incorrecta, no me conviene trabajar esto, entonces voy a intentar de nuevo, voy a poner acá, la hoja TD, la celda, mira, voy a escoger acá, y de acá si la muevo, no pasa nada, mira, igualito, genera todo, mira, voy acá, ahí no, o sea, los valores textos, mira, pero si hace clic en la cantidad, aparece todo un monto, entonces, yo les recomiendo, que no usemos esta función, porque no nos va a emitir obtener un resultado, pero si tú sabes, tú ya sabes que la celda C3, de la hoja TD, ¿cierto o no? Entonces, para este tipo de casos, cuando tenemos ese problema, lo solucionamos así, celda, sí, la, colocas la hoja TD, signo de admiración, y ahora dices, C3, si esta celda es igual a vacío, punto y coma, muestra vacío, punto y coma, muestra de la hoja TD, signo de admiración, la celda C3, C3 era C2, C3, ahí está, y luego, acá ahora sí lo arrastro, y ahí están todos los valores, ¿no? Lo dígitas, ok, presiono center, y ahí se encuentran, ahí están los valores, y ahí está la fórmula, comentan por favor. Ya, entonces vamos a sacar el primer cuadro construido. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Mira, voy a regresar a la hoja TD, y antes de construir la segunda tabla, voy a borrar esta lista de campos, la voy a desactivar, si quieres volver a activar, te ubicas en cualquier monto, clic derecho, mostrar lista de campos, y vuelve a aparecer acá, Ok, mira, clic derecho, mostrar lista de campos, activa, ahí está. Ya. Voy a empezar a generar algunos filtros, ¿cómo genero eso? Lo voy a analizar, estando en esta primera tabla, acá tengo lo que se llama insertar segmentación de datos. ¿Correcto? Ahora, también lo puedes construir de cero, mira. Si nosotros ubicamos acá en una celda en blanco, vamos a insertar la segmentación, mira, segmentación de datos, vamos a ver, modelo de datos, no hay ningún valor acá, no hay ninguna conexión, A ver, este libro, no encuentras nada, en este equipo, a ver, si hacemos clic en la tabla, segmentaciones, ahora sí aparecen, Puedes escoger cualquiera, entonces, mira, te ubicas dentro, puedes sacar segmentación, aparece. Ahora, si quieres hacerlo dentro de la tabla, te voy a ver que tienes su opción de acá, Analizar, insertar, segmentación de datos, ahí está. Y a ver, ¿qué campo voy a insertar? Mira, en el ejemplo, me están pidiendo, me pide la categoría, que es la de acá, voy a agregar la categoría, a un clic, ya, mira, como lo hicimos, nos ubicamos dentro del cuadro, la ficha Analizar de la tabla dinámica, y hacemos clic en la opción que dice, Insertar, segmentación de datos. Ya, vamos a elegir acá, la categoría y la marca, ya. Categoría, marca y productos, estos tres son. Ya, vamos a ir, categoría, marca y producto. Acepto, y aparecen acá, tres segmentaciones. Categoría, marca y producto. Ok, entonces, estas segmentaciones que acaban de insertar, y lo que hacen es filtrar, mira, si yo digo bebidas, fíjate la tabla, mira, voy a moverlo por acá un rato, mira, digo bebidas, aparece solamente ese cambio, mira, condimentos, granos, lácteos, borro, mira acá, donde dice borrar, borrar filtro, clic, a ver, ají panca, azúcar, bollos de pan, cereales, cerveza, ahí está, distintos valores. Ahí está, ahí está. Fíjate, mira, acá le eche pura, mira cuántos valores allá quedan, de todo lo que estaba filtrado. Fíjate a amenerarse los valores, pero siempre ordenados, es lo interesante. Ya, entonces yo tengo acá una primera segmentación, la cual me permite filtrar, ya, porque tú puedes tener acá las ventas, en este caso los vendedores, están sus cantidades vendidas, pero tú puedes decir, ya, está bien, yo quiero la lista de vendedores, pero, que vendieron, en este caso bebidas, yo quiero ver las que vendieron bebidas, ok, y de bebidas quiero saber quién vendió, quién fue el mejor vendedor que vendió la cerveza cusqueña. Ok, el mejor vendedor fue Cecilia, la segunda fue Karina, la tercera fue Katia, el cuarto fue Luis. Bebidas, cerveza cusqueña. O sea, son conclusiones que tú vas a obtener, dependiendo de las preguntas que tú hagas, porque acá yo estoy preguntando la categoría de bebidas, o sea, todos los vendedores que vendieron bebidas, son todos ellos. Ahora, ¿qué tipo de bebida? Cerveza cusqueña, cerveza negra, ahí está. Y acá tengo otras, chilcano, mira, chilcano, ahí está. Entonces, y esas son sus cantidades vendidas, son preguntas lo que tú haces con una segmentación. Ahora, una segmentación tiene acá las opciones, configuración de segmentación, conexiones de informe, estilos de segmentación, organizar, botones y tamaño. Estos son sus grupos. Entonces, yo puedo elegir acá categorías y puedo escoger acá hasta un estilo, ¿no? Mira. Tengo estilos claros, oscuros, en este caso. O también puedo crear mi propio estilo, como se encuentra acá, un estilo personalizado. Hacemos un clic, ya está, quito, mira cómo queda. Borramos esto, ahí están los valores, mira. Acá la opción que dice botones dentro de la segmentación tienes para poder aplicar el ancho, mira, ancho y el alto. ¿Quieres más alto? Ahí está, mira. Ok, tienes acá, ¿cuántas columnas quieres? ¿Quieres dos columnas? Acá, dos columnas. Acá, metes un poco. ¿Quieres tres columnas? Una columna, ahí está. Entonces, esta segmentación que está vinculada a esta tabla dinámica, la puedo cortar, Derecho, la corto, me voy a reporte y lo voy a pegar acá arriba. Pegar, el primero, cuidado que pegues con la tercera opción porque es una imagen, eso no nos ayuda en nada. es la primera acción, usar tema de destino. Ya está, lo voy a poner por acá. Entonces, mira cómo queda. Como estos valores están relacionados a la tabla, si yo digo bebidas, los datos cambian. Condimentos, granos, lácteos, lo mismo voy a hacer para la marca, mira, producto y la marca. La marca, si le voy a poner acá dos columnas, le voy a poner otro color, voy a ponerle color anaranjado, ahí está. Puedo medir el tamaño, el alto y el ancho. Entonces, me agrada que se muestre todo, ahí está. Ok, entonces lo corto, mira, te he hecho cortar, me voy al reporte, lo pegamos, ahí está. Ahí está. y acá pongo el producto, ¿no? El producto lo voy a cortar, lo pego por acá y acá voy a decirle cuatro columnas. Ancho sí, ¿no? Ancho sí. Ahí está, ¿no? Y acá puedo aplicarle un color, ahí está, es por eso hacer. Entonces, mire, una que yo tengo esta parte, yo empiezo a filtrar, ¿no? A ver, quiero ver las bebidas por Corona o por Bacchus. A ver, que sean Bacchus, cerveza cusqueña, cerveza, ahí está, mira, y los valores van cambiando, ahí está. Quitamos el filtro acá, quito el filtro acá, quitamos el filtro acá. Quiero Lácteos, está Gloria, Live. Quitamos, borramos la segmentación, ¿no? Ok, entonces ya tenemos acá el primer caso, el construido. Ahora, vamos a agregar el segundo. El segundo solo me muestra lo que es, dependiendo de este resumen, porque tú lo puedes considerar a tu propio criterio, dependiendo de lo que tú quieras presentar. En este caso tengo el vendedor y solamente el importe obtenido por cada vendedor. Entonces, lo que voy a hacer es definir eso, ¿no? Ya, el vendedor y el importe. Entonces, eso lo voy a generar acá al costado. A partir de la celda E2 A partir de E2 construyo. Insertar tabla dinámica. ¿Cómo se llama tu tabla? Se llama ventas. Ventas. Aceptas. Le pongo un nombre. Recuerda que es importante. Voy a borrar su nombre. Vendedor. T. Vendedor. Ven. Entonces, importe. Importe. Ya está. Ender. Fíjate que el cambio, ¿no? T. Editable dinámica. Vendedor. Ven. Importe. Ahí está. Ya. ¿Qué campos voy a colocar acá? Me han dicho el nombre del vendedor. Lo arrastro a filas. Y el importe obtenido. El importe a valores. No, que le damos un poco de formato. Recordemos. Formato de número. Número. Usar separo de miles. Cero decimales. Ya está. Ordenamos de mayor a menor. Vamos a diseño. Voy a elegir acá. Diseño de informe. Tabular. Para que aparezca el nombre encalzado. Porque mira. Si tú le pones formato compacto. Acá aparece etiqueta de fila. Un poco la presentación más que todo. Por otro tabular. Totales generales desactivados. Subrotal desactivado. Ya está. Ok. Nada más. Sería mi segunda tabla. Estamos. E2. E3. Perdón. F3. Ya. Esta es mi segunda tabla. Lo construimos. Acá no. Igual. Sí. Nos ubicamos en la hoja TN. La celda. Hasta ahí no tengo problemas. Si aparece la opción de importar datos. Ahí sí no. Digo. Si esta celda es igual a vacío. Coma. Punto y coma. Que muestre vacío. Caso contrario. Que muestre esta celda. Que es el nombre del vendedor. Enter. Y ahí está. Lo arrastramos. Y esta es la opción de ahora. Y esa es la fórmula. No. 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 Gracias. En el caso de importe también vamos a definir acá, sí, puedo elegir, pero recuerda que cuando es una cantidad a veces se coloca toda la fórmula, mira, ya, eso a veces sucede. Para evitar esto, yo voy a colocar, voy a borrar esto, y acá digo, no, sí, digo de la hoja TD, voy a poner mayúscula TD, la celda, si era E, este es F, no, F3, es igual a vacío, que muestre vacío. Entonces, que muestre vacío, caso contrario, como este de la hoja TD, la celda F3. Esta es la cantidad, y lo arrastramos, ahí está. Gracias. 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 Mira, ahora vamos por el producto. Ahora, ¿esto por qué me permite? Miren, yo regreso, tengo una segunda tabla, entonces, ¿por qué le pongo nombres por este detalle? Mira, yo filtro, recuerda que este filtro no afecta a esta segunda tabla. Fíjate que la primera no se modifica, mira. Esta segunda queda igual. Ok. Si quieres acá digo, mira, modifica la de acá. Ok. Acá también. Pero no afecta a esta segunda tabla. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, mira. Selecciono la segmentación, aplica la segmentación. Pongo una segmentación, me pongo acá en opciones. Y acá tengo, donde dice acá, mira, opciones, y acá dice un botón de nombre conexiones de informe. Hacemos clic a conexiones de informe. Y acá, recién puedo ver el nombre de la tabla. ¿Sabes qué digo? A ver. La categoría, que es una segmentación, quiero que también se asocie o se vincule a la tabla vendedor importe. También. Ahí está. O sea, ¿cómo lo puedo reconocer? Lo puedo reconocer por el nombre que yo le apliqué, que le asigné. Lo mismo hago con la marca. Lo selecciono con la marca. Conexiones de informe. Y lo vinculo. Lo mismo hago con productos. Conexiones de informes. Y lo vinculo. Entonces, si yo digo acá, bebidas, ambas tablas se modifican. ¿Ves? Condimentos. Ahí está. Gloria. Leche. Y fíjate cómo los datos aparecen. Borramos el filtro. Borramos el filtro. Borramos el filtro. Ahí lo vinculas. Ahí lo vinculas. Ya está. Comete el CEDIN, ¿se entiende, jóvenes? Ya. Insertamos acá. Insertar. Tercer tabla. Tala dinámica. Ventas. 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 Aceptamos. Y acá vamos a generar. Vamos a generar. El producto y la cantidad. Mira. Producto. Lo llevamos a valores. Lo arrastramos. Y la cantidad a valores. Ok. Ahora, antes de poder, porque trabajo acá en la marca también. Recuerda que no puedes trabajar de esta manera. Primero tienes que ordenar. Con un solo campo. Recuerda eso siempre. Entonces, primero solamente trabajo con producto y cantidad. Producto y cantidad. Entonces yo aplico acá. Le hago clic derecho. Primero, formato de número. Formato de número. Número. Usar separado de miles. Cero decimales. Ya. Aceptamos. Ya. El segundo punto. Ordenamos. Ordenar de mayor a menor. Suptotales. Ya. Vamos a diseño. Subtotales activados. Totales generales desactivados. diseño informe tabular y recién ahora recién ahora luego que hemos aplicado todo esto recién agregó la marca después del producto para que tengas este tipo de presentación ahora profesor me faltó ponerle nombre muy bien también le falta ponerle nombre analizar tabla dinámica borramos lo que aparece acá td producto en cantidad gente ya está y de que era sino td producto cantidad pero teniendo acá voy a agregar acá otro más como todavía no lo paso a la tabla voy a trabajar con un campo de fecha mira un campo de fecha para que porque si te das cuenta en el reporte que es la imagen muestra también que puedes tú trabajar una segmentación en base a los años ya los meses pero de dónde tengo esos años y esos meses se obtiene en base a una columna o un campo de nombre fecha de este campo fecha puedo obtener los meses y los años y como hago eso a partir de la versión 2013 ya versión 2013 2016 2019 si tú agregas un campo de fecha sea columnas o sea filas automáticamente este campo se va a agrupar por tres niveles años trimestres y meses pero profesor yo tengo la versión 2007 en la versión 2007 no te permite hacer eso pero tú manualmente lo puedes agrupar por los niveles que tú quieras ¿cómo hago eso? mira un campo de fecha quiero que se agrupe lo agrego a columnas y fíjate que se agrupa mira ahí está años ahí está trimestres y ahí está meses ves ok tú lo puedes agrupar mira clic derecho desagrupar mira tú ubicas en la cantidad donde está agrupado el año clic derecho desagrupar y aparecen fechas mira ahí están las fechas si quieres volverlo a agrupar tú ubicas acá clic derecho agrupar ya que eliges por qué niveles quiero por meses quiero por trimestres y por años tres niveles aceptamos y están agrupados ahora no lo agrupo para poder trabajarlo dentro de este cuadro lo agrupo para luego poder trabajar en base como ya los datos están agrupados trabajarlo como segmentación entonces me doy cuenta acá en la lista de campos en la parte inferior ya aparece mira agrupado como nuevos campos año trimestres y el mes se convirtió en lo que era la fecha se convierte en este caso en el mes ahí está entonces lo desactivo mira desactivo fecha desactivo trimestres y desactivo años pero fíjate que no desaparece sigue convirtiéndose en un campo entonces como ya sigue estando como campo que ahora hago lo siguiente mira en base a esta tabla inserto una segmentación segmentación ahora mira fíjate como se agruparon en la segmentación también aparecen como campos mira años y meses que es la fecha estos dos campos nada más quiero seguir agregando entonces tengo estos dos campos aceptamos ok pero con estos campos se está agrupando tenemos algunos detalles hay campos ok como campos numéricos acá mira hay campos los cuales no están si te das cuenta están de otro color dentro de esta segmentación mira dentro de esta segmentación hay valores o elementos que están de otro color unos que están más pronunciados que son los que contienen datos y otros que están un poco oscuros opacos que no contienen datos correcto fijar tenemos años entonces te das cuenta que hay valores que no contienen datos entonces estos que están vamos a eliminarlos hacemos un clic derecho y del menú contextual que aparece elegimos la opción configuración de segmentación de datos ok que no se les va a la ya, entonces mira, configuración de segmentación elegimos y acá aparece la opción, dice ocultar los elementos que no contienen datos lo activamos aceptamos, porque acá también puedes colocar acá el nombre del título en este caso 100 años, ya sé ya está fíjate que es eliminado en el caso de la fecha, acá aparece fecha y acá aparecen los meses también lo voy a modificar, porque si me voy al final fíjate que acá también tengo valores que no contienen datos entonces también hago lo mismo, clic derecho configuración de segmentación de datos ocultar los elementos que no contienen datos, lo activas y acá donde dice título, si quieres en vez de fecha le pones mes y acepta ahí está fíjate, parece enero hasta diciembre ok, entonces mire yo ya tengo estos dos le voy a aplicar un formato ya sabes muy bien lo puedo aplicar acá el estilo personalizado este de acá también defino acá mi estilo puedo cambiar el número de columnas uno, dos dos columnas tres columnas ahí está, tres columnas ya sabes que puedes mirar el alto aumentas el ancho acá también columnas una columna nada más el ancho el alto ya depende de la versión a veces puedes sacar opciones filtras quitas, acá hay filtro al costado aparece un símbolo a veces aparece no recuerdo que si nada todas las versiones aparecen pero esa es selección múltiple entonces un clic seleccionas varios elementos mira, uno, dos mira, uno, dos ahí están dos elementos lo desactivas ahora si no quieres usar selección múltiple simplemente los desactivas ¿cómo haces selección múltiple? con control selecciono 2016 pero si no control 2018 ahí está esta es otra forma de tener selecciones múltiples enero control mayo octubre septiembre diciembre con control también puedes generar selecciones múltiples borramos ahí está ¿se entiende? ya sigamos ok entonces yo lo selecciono lo voy a cortar me voy a ubicar en el reporte lo voy a pegar por acá voy a colocarlo acá y el año también el año ya ok ahí están pero estas limitaciones están vinculadas a ninguna tabla ¿está bien? entonces el mes también lo voy a vincular a estas tres tablas el mes recuerda el mes también lo vinculo de acá entonces el mes selecciono el mes voy acá opciones conexión de informe y lo vinculo acá la tabla tiene cantidad ventas cantidad y a ventas importe perdón al vendedor importe ese es el mes acepto años también va lo mismo conexión de informe lo vinculo a ventas cantidad y a ventas importe ahí está entonces veamos cómo queda a ver digo año 2016 en el mes de enero bebidas ahí está solamente dos mil Gustavo y Natalia ahí está las cantidades vendidas y acá están los importes fíjate lo demás está vacío o sea ¿por qué? por las fórmulas que nosotros hemos creado o sea se ve de forma agradable si no hubiera hecho la fórmula de frente puede demostrar acá algunos errores hemos evitado con la función condicional que surja este tipo de detalles regresa todo si es que quita estos filtros ahí está quiere granos en el año 2018 en el mes de mayo ahí está borramos los datos ahí está hemos podido segmentar ya dos tablas tenemos la tercera tabla que ya lo hemos construido solamente faltaría agregar los datos ya entonces vamos a la tercera tabla que es la de acá no es la serial H3 entonces voy a generar acá mi informe para H3 luego sí regresamos en la hoja la celda H3 si esta celda es igual a vacío punto y coma muestra vacío caso contrario muestra primero la marca lo voy a concatenar comillas espacio guión espacio comillas y lo concateno con el producto cierro paréntesis ahí está grano de oro pan fino arrastramos hasta donde corresponde y ahí están los valores la fórmula ahí está para que lo puedan copiar ok terminamos acá y acá la cantidad la cantidad recuerda que como es un montón lo puedes generar de frente estamos en este caso en la columna I H I J no te diría J entonces si 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 de la hoja TD de la hoja TD la celda J3 es igual a vacío punto y coma muestra vacío caso contrario de la hoja TD muestra la J3 J3 que es la celda la cantidad y la rastrabos sería la fórmula sí no no ovuh yo no no Ok, ya tenemos acá los valores Vamos a generar la cuarta tabla Que sería cliente, cantidad Ya, tres últimas tablas Hay que crearlas ahora Ya, vamos a ubicarnos Tenemos acá la siguiente tabla Podría ser el primer producto Importe Y luego las dos tablas clientes A partir de la columna E E2, ¿no? Insertamos Tabla dinámica Ponemos ventas Aceptamos Colocamos acá el producto Y el importe, ¿no? Ok, le damos un poco de formato Formato de número Lo ordenamos de mayor a menor Y aplicamos acá los Quitamos sus totales Totales generales Y su uniforme tabular Y recién ahora agrego la marca Y aparece acá al costado Aujemy Y Y Gracias. L, M, N, ¿no? Ya. Nos ubicamos en reporte. Y acá no. Igual, sí. Nos ubicamos en la hoja. L3 es igual a vacío, punto y coma. Muestra vacío, punto y coma. Muestras la marca. Concatenado con un guión. Y lo concatenó con el producto. Entonces aquí tenemos M, L. La hoja sería N, ¿no? N también. Igual, sí. De la hoja Td. N3. Que sigo la vacío. Caso, control, muestra vacío. Si no, muestras el valor de la celda N3, ¿no? Ya, acá falta sumarlo. Sumas. Y es el mundo, ¿no? Ya está. Ya está. Voy a, un minuto para que lo puedan copiar las fórmulas. Acá lo muestra. Y acá muestra de costado. Y acá muestra de costado. Ok. Entonces ya tenemos esos dos casos. Ahora trabajamos las últimas dos tablas. Cliente cantidad, cliente importe. Ya. Ok. Entonces vamos a, nos ubicamos en la hoja Td. Y agregamos las últimas dos tablas. Ya, a partir de P2. Trabajamos con ventas. Insertamos acá el cliente. Y la cantidad. Ok. Cliente cantidad. Primero vamos a formato. Lo ordenamos. Ya está. Vamos a diseño. Formato tabular. En este caso, como ya no tengo otro campo más. La opción de subtotales no es importante. Si hubiera un tercer campo, sí. Y total general, sí. Lo tengo que desactivar. Ahora sí, no. Ahí está. Nada más. Y por último, por último. Cliente importe, ¿no? Recuerda que a las tres últimas tablas no le he puesto nombre, ¿no? ¿Le puedo poner nombre? Sí, también, ¿no? Se le idea. Ventas. Cliente importe. Cliente importe. Damos formato. Cliente importe. Ya está. Entonces, acá tenemos el cuadro, ¿no? Le ponemos nombres para luego poder trabajar con las limitaciones. Acá borramos. En este caso, en este caso, voy a poner cliente. Cliente importe. Y en la tabla del costado se llamaba T de cliente cantidad. Y la tabla de acá. Esta es la tabla. T de producto, producto importe. Ya, eso era todo. T de cliente. Ok. Entonces, tenemos acá. ST. Ya. Cliente importe. ST, ¿no? Si, regresamos. Esa celda es igual a vacío. Punto y coma. Mostra vacío. Caso contrario, mostrar solamente esa celda, ¿no? Y acá le importa. Ya está. Y acá le importa. Caso contrario. Caso contrario, mostrarles la hoja T3, ¿no? Sumamos. Ya pongo la fórmula. Y la última, en este caso, un rato para terminar ya. P y Q. P y Q. Ya está. Digo, sí. Y la hoja T3 es igual a vacío. Punto y coma vacío. Caso contrario. Del hoja Td, la celda P3, ¿no? Y la hoja T3 es igual a vacío. Mostrar vacío. Caso contrario, mostrar del hoja Td, Q3. Ok, esta es la fórmula. Por favor, completamos. Voy a agarrar las fórmulas. Ya. Ahora vamos a asociar a las segmentaciones. Mira, estas tres segmentaciones, categoría, años y mes. Ya, estas tres segmentaciones, categoría, año y mes. Sí las vamos a asociar a las seis tablas. Pero marca y producto solamente las asociamos a estas cuatro tablas. Marca y producto a ninguna tabla de productos. Estas dos no. Ni marca ni producto. Comenzamos con categoría. Seleccionamos categoría. Decimos que se vinculen a las seis tablas. Y acá, mira, las vinculamos. Categoría a las seis tablas. Fíjate que cada uno está con su nombre, ¿no? Ahí está. Aceptas y ya está el primero. Año, también a las seis tablas. Conexiones de informe. Verificamos. Verificamos. Y lo vinculamos a todos. Aceptamos y ya está. El mes. Conexiones de informe. Y lo vinculamos a las seis tablas. Ya. En el caso de la marca, solamente la vamos a vincular a vendedores y a clientes. Nada más. Entonces verifico acá. La marca. A vendedores. Acá están los dos vendedores. Vendedor cantidad. Vendedor importe. Y a clientes. Cliente importe. Cliente cantidad. Acá. Esto lo damos. Menos a productos. Marca. Menos a productos. Ahí está. Y producto, que es la última segmentación, también. Vendedor cantidad. Vendedor importe. Cliente importe. Cliente cantidad. Menos a productos. Aceptar. Ok. Ya está. Recuerda que los producto y marca no están vinculados a las tablas producto cantidad o la tabla producto importe. Ya. Entonces usted puede empezar a filtrar y fíjese que todas las tablas deben devolver un resultado. Ok. Veamos por acá. Empezamos a filtrar. Año 2017. Todas trabajan. Todas cambian. Bebidas. Condimentos. También. Ahí está. Vamos a continuar, chicos. Ya. Vamos primero con la parte de la base de datos e imágenes. Ya. Y luego vamos con la última parte que es el manejo de pequeños címulos de porcentaje. Primero con la base de datos e imágenes. Nosotros tenemos acá esta ventana. La última hoja que es... Están las imágenes. Ya. La idea cuál es. La idea es que cuando cambie acá, en el reporte, cambie acá la marca, que es grano de oro, se muestra acá, ¿no? La imagen de grano de oro. En el segundo se aparece Maggie, que aparezca acá la imagen de Maggie. Ya. Esa es la idea. Ya. ¿Cómo voy a hacer eso? Miren. Yo tengo acá, total, algunas imágenes. Voy a movernos a un costado, primero. Y voy a generar acá un pequeño rango. Ya. Voy a poner bordes para presentarlo de otra manera. Ya. Esta, donde voy a poner las imágenes, la voy a pintar en color para que se distinga distinto. Ya. Y acá vamos a poner números. Numeraciones. Ya. La numeración que yo desee. Entonces, vamos a colocar acá número. Voy a poner valor 1, valor 2. Ya la voy a centrar. Entre tamaño. El número que tú desees, ¿ya? En este caso voy a ponerle hasta acá. Y hasta número 7. Este rango, le voy a poner un nombre, todo el cuadro. Voy a poner acá BD. Título, BD Imagen, ¿ya? O BD Fotos, ¿ya? BD Fotos. Ya. Lo que queremos es una base de estas imágenes, ¿ya? Paso. Paso. Entonces, donde van las imágenes, le vamos a poner un nombre. Ya. A cada imagen le colocamos, vamos a ponerle un nombre. Y le vamos a asociar el nombre al número que se ingresó. Vamos a poner acá, en esta primera celda, voy a poner foto 1, por el valor ingresado. Todo junto. Enter. Foto 2. Foto 3. Foto 3. Foto 5. Foto 6. Foto 7. Ya, foto 7. Luego, vamos a colocar acá las imágenes encima. Ahora, para poder, de alguna forma, la imagen, no se distorsiona en el sentido de que, depende, no se encuentre, no lo ubiques de forma perfecta, dentro de la celda, usas la tecla Alt. Mira, seleccionas la imagen, y luego presionas Alt. Y fíjate como si fuese... Como si fuese un imágenes encima, lo jala, mira, ahí está. Maggie, ahí está, lo colocas. Gloria. Corona. Doña Agusta. Live. Y grano, ahí está. Lo colocas, ahí está. Ahí está. Ok. Y ahora acá al costado. Vamos a... Una vez que tenemos valores, miren, vamos a colocar acá marca, vamos a poner marca. 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 Y acá vamos a poner la imagen, ¿ya? Voy a ponerle el color amarillo. Ya, entonces yo pondría acá la primera, porque tú puedes... En este caso son dos casos, ¿no? Ustedes podrían poner por acá la segunda, la segunda imagen. Acá la primera. Ahora, ¿de dónde sacó la marca? Acá viene, de la tabla dinámica. Porque recuerda que la tabla dinámica, cada modificación que tú hagas, través de las emigraciones, esa marca va a ir variando, ¿cierto? Entonces, de acá voy a jalar esa marca, miren. Recuerda, voy a escoger acá, voy a ir a TD. En este caso es tabla dinámica cantidad, acá. Cantidad, esta de acá. En la celda I3. Entonces, voy a ubicarme acá. Voy a escribir en la celda F1, voy a poner igual. Me voy a la hoja TD, I3. Enter, ya está. I3, ahí está. Y jalo la celda I3. Ok, I3, lo jalamos. Aparece. Recuerda que si tú empiezas a filtrar, un ejemplo, por meses, años, condimentos, ya no va a ser, en este caso, ahora, ¿quién va a ser? Doña Augusta, ¿ves? Cambia, ¿no? Por los filtros que acabamos de hacer. Ahí está. Va a ir cambiando. Nos filtro. ¿Qué aparece? ¿Qué marca? Verano de oro. Ahí está. Digo, condimentos. ¿Doña Augusta o Magui? Debe cambiar, a ver. Más imagen. Ahora está Doña Augusta. Doña Augusta. Ok, entonces yo tengo acá. Me hice la vinculada. Ahora, acá necesito que aparezca el número. El cual hemos colocado, 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo hago? Con un buscar B. Voy a centrarlo. Voy a meter el tamaño. Ese es el. Digo acá, buscar B. Voy a buscar este valor. Punto y coma. Dentro de qué tabla? B de fotos. Punto y coma. ¿Qué columna quiero? Quiero la segunda columna. Punto y coma, cero. Ahí está. Aparece el valor 7. 7. Gran de oro. Ahí está, 7. Pero como quiero que aparezca igual con el nombre que yo le asigné, que se llama foto1, foto2, la asocio con la palabra foto. Foto. Ahí está. Y lo concateno. Para que aparezca foto1, foto2. Lo voy a poner acá en la fórmula. Fórmula. De esta celda. Ahí está. Punto con el tamaño. Así va a quedar. Ya, así estamos bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esa celda donde se encuentra foto1, ya sabes que esto va a variar dependiendo de la marca que se vaya modificando. Esa celda, recuerda esa celda, le vamos a asignar un nombre. ¿Ok? Es fundamental que le pongas un nombre. Ya, entonces yo voy a poner acá el nombre retrato. El nombre que yo quiera. Ya, el nombre que tú quieras. A la celda hay que darle un nombre. Enter. En este caso lo pongo retrato. Enter. Ya. Ya, una vez que le puse retrato a la celda, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un rango dinámico. Entonces, voy a crear un rango dinámico que me permita seleccionar la celda dependiendo la marca que se modifique acá. La celda F1. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Mira. Voy a irme a la ficha fórmulas. Ficha fórmulas. Voy a hacer clic en la opción que dice administrar de nombre. Y voy a crear acá un nuevo rango. Voy a poner acá como nombre foto. Y acá voy a escoger una fórmula. Mira. Una función. Voy a ingresar. Voy a usar la función indirecto. Que es una función que me permite seleccionar. ¿Y a quién va a hacer referencia indirecto? Indirecto va a hacer referencia a retrato. ¿Qué es lo que yo acabo de crear? ¿Qué es un nombre? Hago indirecto de retrato. Hago indirecto de retrato. Pero retrato a quien hace referencia al valor ingresado acá. Que se llama foto 7. Ahí está. Es importante. Ponga foto 7. Este es retrato. Entonces dice foto. Indirecto de retrato. De la celda donde aparecen los nombres. Entonces, aceptas. Y cerrar. Ahora, para que esto sea, ya puedas tú, dependiendo el valor ingresado o el valor modificado en F1, aparezca la imagen que corresponde. Insertamos una imagen. Mira. Voy a insertar. Y acá elijo imagen. Y acá voy a escoger cualquier imagen. Mira. Voy a escoger una imagen cualquiera. Ya. Una imagen cualquiera. No tengo imágenes por acá creo. Ya. Voy a escoger esta imagen. Ya. Cualquier imagen. Ya. Mira. Una imagen cualquiera. ¿Incierto? Me voy a la barra de fórmulas. Mira. Inserto cualquier imagen. Una vez que selecciono la imagen, me voy a la barra de fórmulas. Selecciono la imagen. Me voy a la barra de fórmulas. Coloco igual. Y luego coloco el nombre que he creado. Se llama foto. Foto. Enter. Y de aparecerme ahora, ¿qué cosa? La foto. En este caso, grano de oro. Ahí está. Ya. Entonces, mira. Grano de oro. Yo filtro. Mira. 2017. Lácteos. Gloria Live. ¿No? Que dice Gloria. Entonces, voy acá a la imagen. Aparece la foto de Gloria. Digo Live. Ahora, me fijo. Acá no se modificó. Recuerda que acá no se modifica. Pero si yo filtro por 2018. Sigue Gloria. Gloria. Bebidas. Ahí está. Cerveza, ¿no? Quitamos acá. Bactus. Vamos a ver. Cambió por Corona. Ahí está Corona. Recuerda que es dependiendo de este valor, ¿no? Acá lo que digo acá. Dice Corona. Corona. Cambio de mes. A ver. Corona. Ahora sí. Dice Bacchus. Mira, Bacchus. Ahora debe estar la imagen de Bacchus. Ahí está. Se va a ir actualizando dependiendo de lo que tú vayas filtrando. Ahora aquí debe estar grano de oro. Fíjate, ahí está grano de oro. Esta imagen la voy a cortar. Y la puedo pegar acá, acá al costado. Entonces, cada vez que tú filtres, esta imagen cambia, ¿no? Año 2017. Bebidas. Condimentos. Granos. Lácteos. Por meses. Por años. Y vas cambiando. Hay unos valores. Y fíjate que va apareciendo. Ahí está. Y se va actualizando, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es, como ya tengo la imagen, me faltaría acá. Si veo acá el porcentaje. Y de repente el producto, ¿no? Mira, voy a insertar acá. Voy a asociarlo acá. Mira, voy a ir a tablas. Ese sería el producto. Y ese sería el producto. Entonces, ¿cómo lo asocio? Mira, voy a insertar acá una forma. Un cuadro de texto. Ahí está el cuadro de texto. Lo selecciono. Mira, yo lo puedo escribir acá, ¿no? Inserté un cuadro de texto. Ya, mira, ahí está. Eliminarlo. Voy a grabar. Ya está grabando. Entonces, mira, voy a ir a insertar. Dibujo un cuadro de texto. Lo voy a dibujar por acá. El borde. En este caso, yo puedo escribirlo. Voy a escoger el borde. ¿Para qué? Para así como la imagen la voy a asociar a esa celda. Mira, voy a poner igual. Y elijo la celda donde se encuentra el producto. Este, entra. Ahora, esto lo puedo cortar. ¿Para qué sucede? A ver, vamos a ver si lo pega. ¿Por qué? Porque no hay nada en esa celda. Tendría que poner acá la hoja. Que sería la hoja TD. Sí, la miración. Y ahora sí muestra, ¿ves? Recuerda que es la hoja TD. Entonces, ahora sí, mira. Y esto ya lo puedo acentrar. Lo puedo centrar. Menor el tamaño. Negrita. Le aplico un color. Menor su tamaño ahí. Le quito el fondo, mire. Le quito acá el relleno. Y el contorno, mire. El contorno sin contorno. Entonces, usted filtra. Y esto va cambiando. Mira. Va cambiando. El valor, ¿no? Ahí está. Correcto. Lo voy asociando y va cambiando el dato. Ahora, ¿cómo obtengo el porcentaje? El porcentaje para la persona, ¿no? Voy a aumentar acá el tamaño. Ya. Ya. Me voy a ubicar acá. Y acá voy a mostrar un porcentaje. Mira. Voy a ponerlo de amarillo para que veas. Y voy a simplemente dividir este valor entre el total. Ya. Solamente voy a dividir el valor, porque es el porcentaje del mejor vendedor, entre el total. Y acá lo convierto en porcentaje, pues. Le doy un formato porcentaje. Ahí está. Quiero el centro. Ok. Nada más. Entonces, cada vez que tú filtres, esto va cambiando. Esto cambia de valores. Ok. Voy guardando los cambios. Y en base a este resultado, genero mi gráfico, ¿no? Primero, es un porcentaje, el cual lo asocio a un círculo, nada más. Mira, acá tengo un elixir. Lo dibujo acá, con chip, para que sea el elixir perfecto. Mira. No presiono chip. Mira cómo se distorsiona. Pues sí, presiono chip. Mira, lo hago perfecto. Ahí está. Ahí está. Ok. Le puedo dar un poco de formato. Le quito el contorno. Y acá le voy a poner un bisel, ¿no? Para darle un poco de mejor presentación. Imagínate que le doy ese tipo de formato. Ahí está. Y para el porcentaje, voy a agregar un cuadro de texto, así como se ha hecho bien antes. Voy a dibujarlo por acá. Voy a seleccionar el borde. El borde. Y lo voy a asociar a esta celda, mira. Selecciono el borde. Ya está seleccionando el cuadro de texto. Me voy a la barra de fórmulas. Coloco igual. Y elijo la celda. Enter. Ya está. Pongo un poco de tamaño. Le puedo dar un poco de formato acá, miren. Lo puedo colocar acá. Le puedo cambiar el contorno. Color verde. Ahí está. Y le quito el relleno y el contorno. Ahí está, mira. Lo puedo colocar acá. Ahí está, mira. Entonces, si tú filtras, cambia el valor, ¿no? Es un porcentaje. Solamente es que se encuestra detrás y entonces no es notorio, ¿no? Y en base a este valor, genero lo que es la persona también. Ya. Entonces, eso lo voy a poner acá al costado para que lo tengas, que lo mismo voy a hacerlo acá. Ya. Porque acá ya está ocupando, si no, lo haría más pequeño. Ya. Pero lo mismo. Genero por acá. Ahora, también, recuerda, la división entre este valor, entre total. Ahí está. Lo centro, le pongo porcentaje y ahí está. Ya. Entonces, en base a este valor, que es lo mismo que el de acá, obtengo un gráfico de columnas. Me ubico a insertar. Un gráfico de columnas en base a este porcentaje nada más. Mira, un primer. Muestra acá el gráfico. Ahí está, mira. Bueno, es insertado. Voy a eliminar algunos elementos. El título, lo voy a desactivar. La línea de cuadrícula, lo desactivo. Los ejes también, pero entonces primero voy a modificar las propiedades, en este caso de los ejes. Primero el de acá. Lo selecciono. Clic derecho. Y voy a sus propiedades. La opción que dice formato. Dar formato al eje. Ya. Una vez que me ubico acá, como son porcentaje, voy a trabajar con un valor mínimo, cero, y un valor máximo que es decir uno, que es el 100%. Ya está. Ok, nada más. Y voy a seleccionar la serie y voy a trabajar acá su ancho, mira. En la parte de superposición, que no es notorio en este tipo de gráfico, voy a poner cero. Ya. Porque si hubiera dos columnas, ahí sería más notorio la parte de superposición de series. El ancho lo voy a poner acá cero, porque quiero que ocupe todo. Mira, todo. Ok. Ya, eso sería todo. Ahora, desactivo recién los ejes. Ya está, mira. Entonces, esto lo voy a menorar acá el tamaño, más o menos ahí. Déjalo por acá. Ya, más o menos ahí, mira. ¿Quieres le cambies el color? Un poco verde, ahí está. Ya, es más o menos la imagen, ¿no? Si quieres le explicas el sin contorno, sin contorno. Y ahí está, mira, más o menos ahí. Y insertamos una de las formas. Miren, insertamos las formas. Aquí les compartí, en este caso el escritorio. Hombre, saca una forma, miren, acá voy a insertar. Ahí está, mira. Lo voy a colocar encima, miren, ahí, más o menos ahí. Estamos hablando de un porcentaje, en este caso, ¿cuánto era? 32%, ¿no? Ahí está. No lo más acá, ¿no? Entonces lo voy a decorar acá, ¿no? Más o menos ahí. Ahí, más o menos ahí, ¿no? Entonces, si tú filtras, estos valores pueden aumentar, disminuir, ¿no? Ahí está, mira. Depende del mes. Ahí va ocupando más espacio esto, ¿no? Y el nombre, igual, lo asociamos a un cuadro de texto, ¿no? Colocamos un cuadro de texto. Seleccionamos el borde. Luego la barra de fórmula, colocamos igual. Y elegimos, en este caso, esta celda. Como es un solo nombre, nada más suficiente. Luego ya lo centramos. Tamaño, color. Ahí, más o menos. Le quito el relleno. Sin contorno, sin relleno. Ya está, mira. Y ahí tú vas filtrando. Y estoy, más o menos ahí. Entonces los valores van cambiando. Ahí está, mira. Vas filtrando, los datos van cambiando. Por año van cambiando los valores. Por meses van cambiando. Y eso sería casi todos los datos los cuales nosotros hemos podido generar para este informe, ¿no? Ok, entonces, lo que podrías hacer, voy a eliminar esta imagen, ¿no? Entonces, a partir de esta columna, mira, la voy a ocultar. Selecciono con, recuerda, con control, a partir de acá, mira. Selecciono, control, chip, derecha, flecha derecha. Le hago clic derecho, ocultar, ¿no? Lo oculto. A partir de acá, de la fila, control, chip, flecha hacia abajo. Lo oculto, ocultar. Aquí está mi reporte. Desaparezco la fila, los líneas cuadrículas y ya está, ¿no? Los encabezados, la barra de fórmulas. Me voy acá donde dice opción de presentación. Ocultar automáticamente la cinta. Y ahí más o menos mi reporte, ¿no? Ahí está, mira. Entonces yo empiezo a filtrar, pues, no empiezo a... Ahí no tienes ni un filtro, ahí están todos los resultados. Empiezas a analizar, ¿no? A ver, quiero aplicar panca. Ahí están los vendedores, los que vendieron. En este caso, las cantidades, los importes, los clientes que compraron. Los 10 mejores, qué cantidad, ¿sí? Cada uno y el importe. ¿Quién fue en este caso el vendedor? Fue Daniel Vargas, que obtuvo la mejor venta, ¿no? Faltaría acá un icono como el de acá para mostrar el porcentaje, ¿no? Acá que obtuvo el mayor fue el 11%. En este caso, en el caso de productos, grano de oro. ¿Qué producto fue? La marca fue grano de oro y el producto fue pan fino, ¿no? Podemos ver por años. En este caso va cambiando, ¿no? Por meses. Vas ocupando ahí más o menos los valores, ¿no? 17. Ahí está. Un solo valor, ahí está, mira. 100%. Y ahí está, ¿no? Vamos viendo los datos. Cómo van cambiando, dependiendo de las condiciones que nosotros vamos estableciendo. Y esta es su presentación final, ¿no? Está en todo. Todo lo que hemos podido modificar, mira, son reportes. Hemos hecho tablas dinámicas. Hemos trabajado con la data. Hemos creado una base de datos de imágenes. Todo para qué? Para mostrar este tipo de informe, ¿no? Que sería top 10, los 10 mejores, ¿no? Y dependiendo de las condiciones que tú estableces, que son las segmentaciones, vas a presentarnos de esta manera.